Bienvenidos amigas, el día de hoy vamos a cocinar un filete en la freidora de aire con un rico espagueti rojo en crema y lo que voy a estar haciendo es que voy a estar poniéndole la pimienta al filete de pescado para marinarlo bien obviamente ustedes con las dos manos para que se vea más fácil, yo estoy grabando, no puedo hacerlo con las dos manos y van a decir, ahora tú que traes Andrea, porque andas grabando tú lo que pasa amigas que al momento de editar este video varios clips no tienen voz así que es por eso que lo voy a estar haciendo ahí como pueden ver mi mamá estuvo metiendo el filete en el huevo para después poder pasarlo por el pan molido ahorita lo que va a hacer es que va a empezar a poner todo en la licuadora, jitomate, cebolla, ajo para pues obviamente molerlo y también le va a estar poniendo unas dos bolsitas de crema para que quede muy cremosito y este es el pan que ella va a estar utilizando para empanizar los filetes de pescado que es el pan bimbo en color amarillo antes de eso amigas también tienen que poner a cocer su agua aquí ella puso a cocer el agua para el espagueti, le puso unas hojitas de laurel, sal y un chorrito de aceite para que el espagueti no se nos queme y pues también hay que empezar a usar la freidora de aire que es muy nutritiva sin nada de grasa y esta es la que vamos a estar utilizando para hacer nuestro rico filete vamos a pasar toda la licuadora, un ajo, jitomate, cebolla y también vamos a estar poniendo la crema recuerden de ser generosos con la crema para que su espagueti quede muy rico y bien cremoso esa es la clave amigas, mi mamá le está poniendo dos bolsitas de crema pero ya la crema es al gusto ya teniendo todos los ingredientes en la licuadora ahora si es momento de pasar a moler todo para después pasar todo a freír porque se tiene que freír el espagueti ya se está cociendo ahora si vamos a molerlo aquí tenemos el aceite poquito de aceite vamos a poner lo que es el tomate con la cebolla y para echar el espagueti vamos a dejarlo que sazone un poco para poner el espagueti ya lo tengo aquí cocido miren ya está aquí cocido así es que pues ahorita volvemos pasamos con nuestro filete recuerdan que lo habíamos dejado aquí en el huevo pues ahora si es momento de pasarlo al par molido para ponerlo en nuestra freidora de aire mi mamá va a estar utilizando ese como tipo aceite en aerosol nada más poquito para que no se pegue en la freidora pero en sí no llevan pues casi nada de grasa en el filete no le puso nada solamente le puso poquita sal pimienta un poquito de sal de ajo y es todo el huevo y ya el pan molido pues bien miren ya aquí ya este ya vamos a poner el espagueti ya lo vamos a este a integrar aquí con el tomate y la crema y lo vamos a dejar un ratito no hombre amigas duele delicioso esto así es que síganme aquí conmigo sigan conmigo vamos a ahorita vamos a preparar el platillo ya para mostrarles ya está miren qué bonito nos quedó bien doradito miren qué bonito y sin nada de grasa amigas esa freidora eléctrica es una maravilla miren así es como ha quedado el platillo miren bien doradito que quedó el espagueti a ver también ven pruébalo a ver también qué dices ahí vamos a probar tadeo prueba todo el grito todo a ver cómo quedó ahí vemos a tadeo que está preparando su su este pero comete ese ya te pruebas todo está pues está este está preparando su su cucharada está caliente no te la puedes comer a ver comete el prueba en el pescado mira está bien sequecito sin nada de grasa este se doró muy doradito quedó bien crujiente así es que pues a ver qué tal cómo está está rico está rico bueno ya lo escucharon amigas ya lo escucharon así es que pues miren muy bien amigas esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado este vídeo y no olviden compartir activar la campanita y por supuesto darnos like y pues nos vemos para la próxima adiós y